Ya se, ya se volvieron puro huiri huiri, no toman, salud, salud No voy a dedicar esta canción, a ver si me devuelvo su cajillo Ya vengo de prestar una oración, a ver si te cuento en el espíritu Acuérdate que siempre te adoré, a ver si te metí en mi cabeza Y a todos los que estuve hace vergüenza, que también lleva, me lleva a tristeza Y al tren ocean va creando mi higureza, que ya esta cantora se adora A verdad,yo la levanta en su alma, llora ¿Quieres que me arranque el corazón? ¿Quieres que me arranque el corazón? ¿Quieres que me arranque el corazón?